Hola selváticos, hoy os voy a hablar de la alimentación en las citáceas. Habitualmente las aves mantenidas en cautividad se alimentan prácticamente de semillas. En la naturaleza comen semillas, hasta 50 tipos diferentes, que varían a lo largo del año, y además frutos, vallas, frutas, y tienen un gasto energético mucho más elevado que las aves mantenidas en cautividad. En la naturaleza gastan energía buscando comida, haciendo el forrajeo, buscando pareja, buscando refugio, buscando agua, y en casa el gasto energético es mucho menor, ya que sus necesidades están cubiertas y no gastan tanta energía realizando funciones habituales en ellas. Recomendamos la alimentación basada en pienso, en frutas y en verduras. El pienso está hecho con una mezcla equilibrada de semillas, fruta y verdura, que puede tener diferentes aspectos, granos de colores, de un color marrón clarito, y que permite que nuestra ave se alimente de una manera equilibrada. Dentro de la fruta y la verdura que las aves pueden comer, realmente es una alimentación variada, pero debemos evitar el aguacate, que es tóxico para las aves, alimentos dulces como el chocolate o muy salados. En la clínica veterinaria selvática nos preocupamos por la salud de tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda, puedes consultarnos a través de teléfono, vía mail o de redes sociales.